Ténelo en cuenta, los insumos para tu PC y tu impresora los vas a encontrar en Pablo Bramajo. Ya estamos en la recta final, el 21 de marzo son las elecciones de la Interna Radical y sí, en la lista única, nosotros en Pinto tenemos una lista única, yo voy como candidata convencional provincial y estoy, sí, del lado de Lustó, la lista 14 de protagonismo radical que lleva a Pose y a Tabela como candidatos al Comité Provincia. ¿Cómo se está desarrollando la Interna Provincial en el distrito, más allá de esta particularidad local de unidad? Bueno, integrantes de esta lista, de esta lista única, algunos están a favor de Pose y de Tabela como nosotros y hay otro sector de la lista que apoya la candidatura de Abad y Revilla, pero bueno, todo en buenos términos, cada cual apoyando a su sector y siempre con respeto. Una de las particularidades que ha tenido la UCR de General Pinto del distrito ha sido que, bueno, primero nunca logró la unidad, hacía mucho tiempo que no la había y por otro lado siempre quedan heridas muy abiertas, que después se traducen en los resultados electorales. ¿Siente que se va saneando esto, sobre todo en esta instancia? Es cierto, nuestra vida pasada, nuestra próxima vida pasada fue caracterizada por lo que vos decís y yo creo que todos los que estamos en este momento transitando la Unión Cívica Radical queremos llegar a un estado donde las cosas no dejen heridas, como vos decís. Y yo creo, esto es a nivel personal, que lo mejor son las reglas claras. Si hay reglas claras y pautas de antemano, todo se puede resolver de otra manera. Es decir, si nosotros pautamos que vamos a respetar las internas, que vamos a permitir que en las PASO, si hay distintas listas a nivel distrital, esas listas puedan competir, esas reglas claras de antemano fijadas creo que hacen a una mejor convivencia de los distintos sectores que conformamos el radicalismo de General Pinto. Respecto y a modo de conclusión sobre este tema, ¿por qué considera importante que la línea que encabeza POSE, la que apoya a Martín Lustó, conduzca a los destinos provinciales de la UCR? Yo creo que es esencialmente importante, porque es esencialmente importante reformular la política de alianza para darle al radicalismo un mayor protagonismo dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Pensá que el radicalismo es el partido más antiguo, es el partido con mayor presencia territorial, es el partido con mayor peso electoral dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, y eso se debe ver reflejado en la toma de decisiones que tiene la coalición. Nuestra postura es la de un radicalismo protagonista, el propio nombre ya lo indica, darle al radicalismo otro lugar, queremos ganar la provincia de Buenos Aires, queremos ganar el 21 de marzo, queremos ganar el comité provincia, porque queremos lanzar al radicalismo a un nivel nacional, queremos darle una impronta nacional al radicalismo con un nombre, con presencia, creo que le está faltando eso al radicalismo a nivel nacional sobre todo, tener un nombre, tener un líder, tener alguien que exprese qué quiere, qué siente y qué piensa el radicalismo, porque la gente por ahí se pregunta, bueno, pero qué es el radicalismo, entonces nosotros necesitamos transmitir nuestro mensaje, y para eso la gente que ocupa los lugares de poder debe encargarse de hacerlo. Y la actual conducción del comité provincia, en este caso de nuestra provincia, ha adormecido al partido, y lo ha silenciado, y no es el destino de un partido histórico como es el partido radical. Una tradición pintense que te acompaña desde hace muchas décadas. Supermercado El Gauchito, el valor de lo nuestro.